Eres Lo que más quiero en este mundo, eso te eres Mi pensamiento más profundo también eres Estaba solo a mí, de lo que eres, por quien me tienes Eres Cuando me despierto lo primero, eso te eres Lo que a mi vida le hace falta si no quieres Lo único precioso que mi mujer viva hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo no dir que es tu razón Pero lo que hoy siento Es que si quieres tu muerte, pues eres Lo que más quiero en este mundo, eso te eres Lo que más quiero en este mundo Hoy es El tiempo que comparto, eso eres Lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi fe Soy El que te quiere, te quiere como nadie soy El que te lleva y asusté por día, 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 día El que por fin la día, día, día y día, 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 día Aquí estoy a tu lado Y espero aquí sentado hasta el final No te has imaginado Lo que por ti he esperado pues es Lo que yo amo en este mundo eso es Lo que por ti he esperado pues es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.